Este lunes, el presidente municipal de Cárdenas, Armando Beltrán Tenorio, y el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, en gira de trabajo por este municipio, inauguraron la obra de pavimentación con concreto hidráulico, red de drenaje, sanitario, red de agua potable, guarniciones y banqueta, en la calle Ignacio Zaragoza de la Colonia Centro. En esta obra se invirtieron más de 7 millones de pesos y beneficiará, según las autoridades, a cerca de 485 habitantes. Los recursos ejercidos fueron del ramo 33. Una de las principales entradas a Cárdenas, la calle Juárez y la calle Zaragoza, durante muchísimos años, fueron las dos principales entradas a la ciudad. Antes de que estuviera el boulevard y taparan la entrada de Cárdenas, estas eran las entradas principales. Aquí floreció el comercio, aquí floreció la economía, y desafortunadamente por una mala planeación de bulevar de Durando Colosio, que no perdieron las entradas aquí, pues se vino abajo esta zona. Pero ya terminamos precisamente la calle Juárez, y hoy estamos entregando la calle Zaragoza para darle nuevamente vida, volver a recuperar esa Cárdenas que se nos fue hace tiempo. Decirle al gobernador que esos 7.489.000 pesos que invertimos van a servir. Aquí le digo a David Maus Acosta, que les van a servir, que se trata de que ya no se vayan al agua, se trata de que tengan buen drenaje, buena agua potable, buen pavimento, buenas banquetas, y que puedan tener la posibilidad, no tan solo de ustedes tener un mejor ambiente, sino todos los que transitamos por esta importante arteria. Yo siempre he dicho que Cárdenas es un municipio que yo quiero mucho, aquí están pues mis raíces, y esta era mi calle, y le decía yo a Armando cuando me platicó que ya la estaban pavimentando con concreto y que ya se estaba trabajando en la introducción del drenaje, de las descargas de aguas negras y las guarniciones y toda la introducción de agua potable. Venimos a la inauguración de la pavimentación de la calle Juárez, y me dijo la próxima va a ser la calle Zaragoza, y le digo pues ya era justo, esta calle se caracterizaba por ser la de la entrada, pero siempre llena de baches y de agua, como dijo aquí, siempre se mantenía encharcada, inundada por la menor de las lluvias, siempre pues era muy difícil transitar, recuerdo aquí entre otros que vivían por esta zona, en esta calle, don Modesto Salgado, don Ezequiel, se llamaba un señor que vivía enfrente de mis abuelos en la esquina de Zaragoza, y no era Sosa Torra, que era, era, sí, Zaragoza y Aurelio Sosa, pues la casa que se ve ahí de un balconcito, ahí era donde vivían mis abuelos, y aquí nosotros, pues hacíamos nuestra vida, sobre todo los fines de semana, o cuando habían festejos de fin de año, y me da gusto ver cómo, pues ahora, ya es otro rostro. Posteriormente, en un importante avance en el reforzamiento de la seguridad de Cárdenas, el alcalde Armando Beltrán y el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, pusieron en marcha el C4 en esta municipalidad, misma que cuenta con casi 100 cámaras de vigilancia y 30 pantallas de monitoreo, así mismo se puso en marcha parque vehicular, entre ellos patrullas que también se unirán a las labores de seguridad en lo inmediato. En este centro de comando y control se invirtieron más de 13 millones de pesos de recursos propios del ayuntamiento. Para Trabuco Noticias, Giovanna Montejo.